Olmeda de la Cuesta. Este pequeño pueblo del centro de España tenía 500 habitantes hace años. Ahora solo tiene 15 y la mayoría de estas edades. 79. 78. 80. 79. 7, 6. 62. A 160 kilómetros al este de Madrid, este es el pueblo con la población más envejecida de España. Más del 80% de sus habitantes pasa los 65 años, lo que no augura mucho futuro al pueblo. Pero su alcalde José Luis Regacho no se resigna a que Olmeda de la Cuesta desaparezca. Y se le ha ocurrido sacar a la venta, casi regalados, los numerosos terrenos de casas que han ido quedando abandonadas en la localidad y que están en ruinas. Lo que vamos a hacer es sacar a subasta luego esos solares por el mismo precio que nos cuesta a nosotros limpiarlo. Te estoy hablando de que puede, por un ejemplo, un solar de 150 metros por 2.000 euros. Hace ya más de 40 años que no nace nadie en Olmeda de la Cuesta. Ha pasado mucho tiempo desde que se celebró la última boda, el último bautizo o la última comunión. Pero ahora las esperanzas están puestas en que la medida de su alcalde sirva para que en este parque se pueda ver jugar a niños.